saludos como estábamos un saludo muy especial para todos mis seguidores lo que está en españa lo que está en nueva york porque están en cuba y donde quiera que se encuentren cada pueblo cada barrio cada organización en cada sector los saludos un saludo muy cordial para cada uno de ustedes señores yo debo aclarar con el permiso de alberto y de cada uno de mis compañeros y saía los cuales me han dicho que como que no respondiera pero hay un alagio que dice que el que calla otorga y si yo callo es porque yo estoy entonces aceptando lo que la otra persona está expresando jesucristo en una ocasión cayó pero también hubo ocasiones que jesucristo tuvo que hablar y hablar claramente por esa razón yo voy a hablar si esta cosa y lo voy a hablar claro en primer lugar con el respeto que se merece la señora consuelo permítame decirle que yo soy tan dominicano así como usted lo despistí es por el color y aquí en villamella así como también en muchas partes de nuestro país hay muchos negros que hemos nacido aquí que nuestra madre también nacieron aquí por lo tanto somos de aquí así como también hay cubano hay árabes hay un sinnúmero de nacionalidades de las cuales también tienen hijos descendientes que muchas veces han han estado dirigido en nuestra nación por esa razón me estoy expresando la manera que lo estoy haciendo pero no lo hago por el simple hecho del título de que la señora consuelo me haya puesto por la sencilla razón de que en verdad ya no me conoce sino que habló conforme a lo que ya le han dicho no tiene culpa pero me voy a dirigir directamente a engie porque me voy a dirigir a engie en primer lugar acuérdate que tú estuviste allá estuvimos juntos y en verdad no éramos muy compatibles pero hubo una ocasión a construir que me hiciste un favor la cual todo el tiempo te lo voy a agradecer porque se trató de mi libertad pero hay cosas que hay que responderla aunque uno quiera porque las cosas deben ser así tú tienes que entender que los mercaderos son hombres de guerra como lo dije en una ocasión experimentado para la batalla con cuchillo y machete tú sacaste los mercaderos a tiro limpio como tú dices porque esa fue la mejor manera que tú pudiste utilizar ya que tú estás consciente que con un cuchillo y con un machete te podías enfrentar a ellos porque ya había el pleito perdido ahí empieza la corrupción ¿por qué razón? dos pistolas, un 38 dentro del penal de la victoria le da para el tiro a Cacilindo saca a los que están allá porque yo no estaba allá cuando eso y tú toma el control sí, claro, tómate el control tú dices que tú fundaste una escuelita y que también tú limpiaste la cárcel qué bien aplauso por eso pero recuérdate que a través de tú fundar la escuelita como tú dices limpia la cárcel metía dos kilos y tres pacas de marihuana ¿qué te crees que has hecho con eso? que lo que tú limpiaba por un lado lo embajaba para el otro porque llenaba el penal de droga una segundo, dos fueron muchas de las personas que ustedes posaron para darle palo y darle muchos machetazos a Neyvi el alemán de Gualey ustedes le posaron y lo mataron siendo su barrio dime cuando nosotros hicimos una barbarie de esa forma ¿y cómo tú vienes a decir que nosotros no hicimos nada y que lo único que hiciste fuiste tú? ¿cómo tú le faltas el respeto de esa manera a Alberto cuando tú estás consciente que ahí en la victoria no hubo una persona que arriesgó su vida ni hizo lo que Alberto hizo? ¿o acaso fuiste tú que descubriste el fraude que había en el comedor? ¿acaso fuiste tú que llevaste a Nuria al penal de la victoria? ¿acaso fuiste tú que enfrentaste a Guillermo Moreno con referencia a los menores? ¿acaso fuiste tú que enfrentaste a Benito Díaz Pérez? no, usted no hizo nada usted lo que hizo fue coger control entonces comenzaste a buscarse y tú tienes razón en algo y es que tú dices que nosotros no sabemos de cómo se paga lo que se pagaba a los comandantes dentro del penal de la victoria ya que nosotros actuamos de manera legal y por cuanto nosotros actuamos de manera legal nosotros no tenemos que pagarle a nadie porque ¿por qué teníamos nosotros que pagar? ¿qué hacíamos más nosotros para nosotros pagar a la policía dentro del penal? usted le pagaba porque usted actuaba de manera ilegal porque usted tenía negocio turbio dentro del penal de la victoria por lo tanto usted no tiene la dignidad para usted minimizar a nosotros ahora usted va a venir a presentarse como usted va a amar y que nosotros somos los malos el guasón el pingüino etcétera las cosas no son así hable la verdad actúe con altura con respeto respete a los demás así como usted también los respetan hasta que elito no hizo nada que el pitino no hizo nada que Alberto no hizo nada claro que hicimos más que tú hicimos sin número de cosas que tú no sabes que nosotros hicimos recuerda que que los casos del penal de la victoria vienen de tiempo en tiempo y tú fuiste de los últimos tiempos por lo tanto tú no sabes cuántas batallas nosotros libramos dentro del penal tú no sabes cuántas veces entramos los niños dentro del penal tú no sabes cuántas veces nosotros organizamos un sinnúmero de cosas que estaban mal dentro del penal por lo tanto tú no puedes tratar de decir ahora que tú fuiste que hiciste la cosa bien hecha y que nosotros lo hicimos mal cuando hay atrocidades que nosotros nunca lo hicimos cuando Aquilito mató a una gente de su barrio cuando Alberto mató a una gente de su barrio cuando fue eso nosotros como ser humano sabemos que tendemos a cometer errores porque no somos perfectos yo no he habido todavía ese modelo de un ser humano que se puede decir yo soy perfecto pero tiene que haber respeto tiene que haber consideración hacia los demás usted no puede faltar el respeto de esa manera hacia uno no 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 eso no está bien por esa razón yo me estoy expresando yo no callo no yo hablo lo que tengo que hablar porque palabras están respuestas usted habló yo le estoy respondiendo hoy para que usted entienda que las cosas no son así como usted dice las cosas tienen que ser como son ah usted eso ayudó a mucha gente nosotros también no usted es una escuelita está bien nosotros arriesgamos la vida también por nuestros compañeros entreprenando la victoria muchas veces que usted dice que usted anduvo toda la cárcel y que usted la controló mentiroso usted no la controló toda yo tengo más tiempo que usted andando en la cárcel y nada más anduve 19 cárceles y no puedo darme el lujo de decir que yo la controlé toda porque la cárcel de los campos la controló la gente de los campos y muy rara vez un capitaleño puede controlar una cárcel de un campo muy rara vez por esa razón usted tiene que tener mucho cuidado de la manera que usted está hablando otra cosa nosotros no somos de las personas que tampoco nos subimos a las redes para decir que nosotros hicimos esto ni hicimos aquello que yo le di a fulano que yo le di a fulanito porque nosotros estamos en las redes con un propósito cuál es el propósito que nosotros tenemos de que los jóvenes de hoy en día no sufran lo que nosotros sufrimos de que los jóvenes de hoy en día no pasen por lo que nosotros pasamos sino que todo sea diferente la oportunidad que nosotros no tuvimos ayer la puedan tener ellos para sacar algo de ellos a ver de qué manera se apalea un poco la delincuencia por esa razón es que estamos abogándole al Estado por favor establecer institutos tecnológicos dentro de las prisiones con el propósito de que los presos se preparen y luego tengan oportunidad de trabajo cuando vayan saliendo porque entendemos que esa es la mejor manera para paliar la delincuencia para que rebaja la delincuencia y haya menos delincuentes en la calle eso es lo que nosotros estamos haciendo pero nosotros en ningún momento hemos dicho que somos protagonistas o que somos los mejores no lo que sí queremos es que la juventud de hoy en día camine diferente actúe diferente y viva diferente como nosotros vivimos eso sí queremos nosotros y por eso es que estamos luchando de la manera que lo estamos haciendo yo me preso de esa manera porque en el que yo entré a las redes entré de una vez hablando de las condiciones carcelarias del sistema carcelario de que es bien corrompido todo el mundo lo ha escuchado que yo tengo mucho tiempo hablando de eso de que el nuevo modelo y el viejo viene siendo los mismos porque hay encarceles de esa que son de nuevo modelo que yo tengo amigos que han tenido que comprar para este diente el uniforme el papel de baño y el nuevo modelo está diseñado para que un recluso no tenga que comprar de nada ni tampoco pasar el hambre el san pedro de macorri no solamente le dieron palo a los presos ellos enseñaron pila de cuchillo y les enseñaron mirenlo aquí como estamos nosotros de empezar a enseñar un paquete de droga miren y estamos pasando hambre y nos están maltratando acaso ustedes no lo vieron el video porque ese video se hizo viral los presos de san pedro de macorri todos enseñando que ellos quieren una mejor vida de eso es que le estamos hablando y eso es lo que en verdad nosotros queremos no como habló el funcionario aquel que sabemos de que se reciben yo no sé cuántos millones de pesos semanales en la victoria por más entrada que haya en una cárcel no puede haber esa cantidad por más entrada que haya en una cárcel no puede haber esa cantidad ahora bien y si usted sabe que las cosas son así ¿por qué razón usted se comprometió a trabajar de la manera que usted lo hizo? para no complementar entonces lo que verdaderamente se dijo porque no está cumpliendo el nuevo modelo ¿qué es lo que está pasando? son cosas que hay que resolver y estamos luchando estamos buscando para que eso se resuelva se resuelva de la mejor manera porque en verdad es duro cuando una persona sale de la prisión y sale peor de como entró es difícil cuando una persona sale de la prisión con el deseo con el deseo de ser diferente de querer ingresar a la sociedad de conseguir un trabajito y que no encuentre trabajo porque todo el mundo le cierra la puerta porque salió de la prisión es difícil es difícil que una persona buscando trabajo y que no pueda encontrar trabajo porque se ha discriminado con el deseo de cambiar con el deseo de ser diferente con el deseo de que alguien le dé una oportunidad de eso de eso es lo que tenemos que hablar y esa es nuestra lucha y por eso es que estamos luchando no es que nosotros queremos presentarnos como si nosotros hubiésemos sido los mejores no nosotros estamos hablando claro es que no queremos que ellos hagan lo que nosotros hicimos no queremos que ellos sufran como nosotros sufrimos no queremos que ellos se queden sin oportunidades como nosotros nos quedamos no queremos que el futuro de ellos quede etropiado de la misma manera que quedó el de nosotros porque los pocos que quedamos que hemos sobrevivido le damos la gracia a Dios porque Dios ha tenido de nosotros misericordia pero cada vez que yo pienso en los compañeros en aquellos que conocí en la prisión que fueron muchos los que han caído los que han padecido por falta de una oportunidad porque muchas veces decimos que hay muchos delincuentes en la calle es verdad hay muchos delincuentes en la calle pero vamos a crear fórmulas para paliar la delincuencia a ver de qué manera sacamos aunque sea un 30% que es un éxito como dije la otra vez porque lo digo es un éxito de 30 a 100 es un éxito lo que hace falta es voluntad eso es lo que hace falta voluntad porque qué hermoso es que un joven está en la prisión y se ponga esto de día que es electricidad es banitería carpintería pintura un sinnúmero de 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 clases que dan a nivel de la tecnología computadora que ellos puedan aprender algo que de lo que ellos aprendan puedan vivir mantener a su familia sin tener que robar sin tener que hacer los malhechos eso es verdaderamente lo que nosotros queremos pero nosotros en ningún momento nos hemos presentado como que matamos a fulano o que le dimos a fulano porque de mi boca nunca ha salido de eso ni tampoco de la boca de Alberto ahora que hizo Alberto en la cárcel que en el tiempo que logró manejar lo llama el comedor él hizo una buena labor comieron buenos los presos eso no lo puede mentir nadie porque sabemos mucho que lo vimos y lo sabemos los teléfonos los teléfonos de las prisiones ¿quién fue que lo logró? Angie no fue Alberto y un sin número de cosas más quien la logró dentro de la prisión fue Alberto por esa razón nadie puede decir de que Alberto no hizo nada cada quien cada quien hizo algo a su tiempo negativo y también positivo pero vimos mucho que hicimos más positivo que negativo ¿usted entiende? pero usted no puede venir a presentarse que usted es un protagonista con la comerciante dentro de la prisión usted lo que fue comerciante dentro de la prisión usted nunca caminó legal por eso usted le pagaba a la policía nosotros nunca le pagamos a la policía nosotros no hacíamos nada legal no pagamos ¿qué vamos a pagar nosotros y nosotros no hacíamos nada ilegal? los que pagan son los que hacen los que hacen ilegal por eso es que tú te edificas de que tú pagabas nosotros no pagábamos y me disculpan señores por mis expresiones la manera en que me he expresado en el día de hoy pero en verdad tengo que hacerlo porque tengo una obligación con cada uno de ustedes de siempre estar diciendo la verdad nunca voy a dejar de decir la verdad porque la verdad es la verdad y la verdad prevalece sobre toda la cosa en este día